Buenas noches, el gobierno justifica esa destitución culpando al CNI del espionaje, a los teléfonos de Sánchez y de varios ministros. Víctor Casas. La Moncloa esperaba un informe del Centro Criptológico Nacional para constatar que la brecha de seguridad era aún mayor de lo que se esperaba. Con ese documento en la mano sostienen la decisión de llevar a cabo un relevo al frente del CNI. Paz Esteban, por la actual secretaria de Estado de Defensa. Ahora en la Moncloa tratan de explicar que la caída de la jefa de los espías se debe al pinchazo hace ya un año de los teléfonos del presidente y de varios ministros. Vamos ya hasta la Moncloa. Víctor Casas. Desde hace varios días era bien sabido, José Luis, que la decisión sobre el futuro de Paz Esteban al frente del CNI ya estaba tomada, pero únicamente había que ponerle fecha. El gobierno ha esperado tener un informe del Centro Criptológico Nacional que constata que el espionaje fue aún mayor de lo que se esperaba, porque fueron espiados tanto determinado del presidente del gobierno como de varios de sus ministros. Ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros para explicar la decisión que ha adoptado el gobierno. Ha hablado en todo momento de sustitución, no de destitución, que únicamente se ha llevado a cabo el cambio de una funcionaria del Centro Nacional de Inteligencia por otra. Reconoce, Robles, que ha habido fallos y que siempre hay cosas que mejorar, pero que este cambio se lleva a cabo para reforzar y modernizar el Centro Nacional de Inteligencia. Sobre una hipotética dimisión, esta gente cuenta con el apoyo absoluto del presidente del gobierno.